Alcón Negro, capitaneados por Carlos Lagarde, por el bando técnico Starman, Tigre Blanco, capitaneados por Máscara Mágica, referirse en turno, Rafael Elmaya y Roberto Rangel. Adelante, caminante, la señal de Elmaya, a una dala de Mauricio Medina. Bueno, pues el Tigre Blanco, frente a Carlos Lagarde, sacando ahí de lado, dos tercias que tienen ya su pique, que tienen sus quereres. Una honda rivalidad de estos hombres, así que cada vez que se encuentran, bueno, pues, brindan grandes batallas. La doble Nelson, uno de los lances más antiguos, aparece Valentín Mayo ahí al rescate de su capitán. Y ahora sí se queda Lagarde. Bueno, pues tuvieron que ayudarlo, da las gracias ahí a la esquina ruda. Y nuevamente frente al Tigre Blanco, la presa, el martillo. Un candado a la inversa y ahora aparece el alcohol, no puede ser. ¡Oye, Magadán! ¡Oye, Magadán! ¿No viste la seña que hizo el Tigre Blanco? ¡Ándale, métete a ver si es cierto! Oye, doctor, eso a cualquiera calienta. Si estaba de espalda, Magadán. Pues nada más para que veas qué tan hábil es tu muchacho. ¡Juan Carlos Estrada, nuestro querido ingeniero! Dijo, no puede ser. Sí, doctor, eso hizo, todo eso hizo. Y todavía le dijo a Valentín Mayo, tú también, a ver si es cierto. Entre los tres, Miguelito es el fiscal. Francamente, doctor, se pasan. La verdad que se pasan de la línea Maginot. ¡Óyeme, óyeme! Y ya viste a este Valentín Mayo, muy estrenador, Mauricio. ¿Cuándo le compraste este modelito, Magadán? Allá en Monterrey, ahora que estuvimos, Doc. Se me hace que se lo sustrajo de Tepito, ahora en el operativo, Magadán. Lo compró en el cerro de la silla. Oye, de la silla. Mientras ve la forma. ¡Como lo está llevando! Se la vendió un huerquillo, doctor. ¡Un huercononón! ¡Bueno, ve la garde con abuso! ¿Por qué no apuntas que es una belleza ese castigo de medio cangrejo, doctor? Bueno, si le está... Le está... Lo está aflojando, doctor. Le está pellizcando el chamorro, Magadán. Lo vio demasiado tenso y lo está aflojando. No le pellizcó el chamorrín, mi querido Miguel. Perfecto, doctor. Estoy de acuerdo. Aquí está la garde. Bueno, pues, Tigre Blanco ya eliminado. El dominio ahora ha sido de estos rudos. Aquí están decretando ya la victoria en esta caída. Echando un montón estos hombres. Se arotan la etapa inicial. Un bellísimo escenario, la arena Coliseo. Y aquí está, vos, el abaje de la repetición. Vea la manera de bajar a Starman. De esta manera. Aquí hay prepotencia, doctor. Abuso excesivo, Magadán. Es que no puede haber otra cosa, doctor, cuando hay tanta superioridad por parte del bando rudo. Se llama también magnificencia. Eso se llama chanchullo al 3x2, Magadán. Esa frase era muy usada hace muchos años, ¿no, doctor? Sí, efectivamente. Eres un chanchullero. Sí. Y esa la acuñaron los rudos, Magadán. No me digas, doctor. Los reyes del chanchullo y el rambercé, Miguelito. Así es. Todo listo, señoras y señores, para llevarles la segunda caída a la etapa intermedia. Luchan relevos australianos a 2 de 3 sin límite de tiempo. Aparece Lagarde frente al Tigre Blanco. ¡Ah, qué manera de castigar ahí la rodilla del Tigre Blanco! Aparece Valentín Maio, aparece el halcón. Bueno, pues, los tres rufiares dentro del cuadrilátero. Y el Maya le llama la atención a los técnicos. Ahora están llevando a las cuervas a este Tigre Blanco. Roberto Rangel, la verás ahí descalificar. El hombre de Charcas, Alí Potosí, el güero Rangel. Aparece ahora máscara mágica, pero ahí está Valentín Maio. No, pues, así es difícil, doctor. Pero, doctor, observa al Tigre Blanco, cómo está haciendo gestos y señas. Y así a la voz de No Hay Meseras, diciéndoles, sí, así son buenos, pues, sí, métanse de una vez todos. Con todos puedo. Eso no es cierto, Magadán, eso no es cierto. El Tigre Blanco es de los gladiadores que mejor se expresan. Que tienen una sintaxis, una prosodia, un acento onomatopéñico, Magadán, que es envidiable. Por eso convence a los rudos de entrar tres al mismo tiempo, doctor. El fiscal Hinares. Sí, Leobardo, no levantes falsos testimonios. Te vas a caerle. Es como diría Don Agallón, mafafas. Eres un condenadote, Magadán. Sí, doctor. Ahorita me hiciste recordar aquel programa radiofónico Tres Patines, se llamaba. Sí, sí, eh. La Suprema Corte, no, la tremenda corte. Sí, todavía sigue, pero empieza a las 5 de la morning. Cubano el programa, ¿no? Sí, cómo no. Tres Patines, Nananina. Y los rudos, ven nada más. Buen manejo, patadas voladoras. Ven nada más Starman. Y la gente se les entrega a Miguel. Bueno, pues ahí está el Tigre Blanco tomando a Carlop Lagarde, encandado a la cabeza. Golpes con el puño. Se incorpora Lagarde, contesta. Parece que los técnicos se han recuperado en esta segunda caída. Y ahí va el Tigre Blanco sobre Carlop Lagarde. La lucha subiendo de tono, subiendo la emoción. En esta caída intermedia. Se hace el relevo. Tenemos a Báscara Mágica, patadas voladoras sobre Valentín Mayo. Llega el Halcón Negro. Castiga al encapuchado. Ahí tienen al hombre de Colotlana. Máscara Mágica. Apoyado ahora por Starman. Una tijera voladora. Sacando del cuadrilátero a Valentín Mayo. Y una vuelta de campano. Una pasada en todo lo alto contra el Halcón Negro. Y ahí va. Máscara Mágica conectando patadas voladoras. Lo tiene ya con una rana. Hay espaldas planas para el Halcón. Alcanzando ahí a mesera a Valentín Mayo. Y sacándole ya la rendición. Eliminado Valentín Mayo. El que no quiere saber nada es Lagarde. Ahí está el Tigre Blanco. Este Lagarde, capitán de los rudos, hace la indicación. Esto terminó Lobardo. Así es, Miguel. Y ahí muy cerca. A este aficionado que nos recordó. A un comentarista de deportes. Sí, como. Bueno, vámonos a esta que es la repe, Miguel. Bueno, pues, aquí estamos en la magia de la repetición. Vaya patadas voladoras de Máscara Mágica. Ahí quedaba para la rana el Halcón Negro. Venía el conteo del referee, el Maya. Tres segundos que marca el reglamento. Vamos a ver en este otro ángulo de la magia de la repetición. Más que suficiente el castigo para que se rinda Valentín Mayo. Y de esta manera, los técnicos emparejan las acciones. En este cerario, la arena Coliseo. Todo listo, señoras y señores, para llevarles lo que será la tercera caída. Momento cumbre de la batalla, doctor Alfonso Morales. Pues, vámonos, Miguel Hinares, cuando aquí estamos arrancando. Desde la capital de la República Mexicana. Tercera, tercera y tigre. Y dice, se rumora vía internet Magadán. Ve la posición estratégica de la cavernaria, Miguel. Ve la posición estratégica. Pero, ¿qué tiene, doctor? Está a tres lugares y medio del sombrerudo. Y le lanza una mirada. Tres, catorce, dieciséis, Magadán. Tú lo haces por darme celos, doctor. Aquí está Carlos Lagarde. Tigre Blanco muy cerca de él. El referee indicándoles que la batalla debe de realizarse cuando estamos viendo. Ah, mírala, ahí está Magadán. Gozosa y aleluya. La puerta de Alcalá. Le quiere dar vajillas del sombrero y el del bigote, Magadán. Sabe que viene de la noche de los Oscars, la caber. Sabe lo que se lleva el del sombrero, doctor. Ve nada más. El golpazo. En plena testa. ¡No, nada más! ¡No, sí! ¡Vaya, remos, Magadán! Perdido, no anda aquí. ¡No, qué va a andar! Ahí está. Señoras y señores, Starman sacando del rombo de batalla de seis por seis a su rival. ¡No, sí! Starman quería volar. No lo dejan. Buen enganche con excelente manufactura. Llevando la mejor parte del técnico. Las estacas que se producen en forma natural y elegante por parte del Esteta. Vértice del juramento. Nuevamente estacas. Voló casi seis metros y después azotó. Vuelta al mundo. La quebradora le parte el occidente. Y la gente quiere otra, otra y otra, Miguel. Bueno, pues al público lo que pida. ¡Otra! Y aquí está el Tigre Blanco frente a la Garde. Esta es la tercera caída. Va hacia las cuerdas. Un derribe bien aplicado por el Tigre. Ahí lo está esperando. Sin embargo, se lleva rodillazo. Llega la Garde. ¡Ah, qué manera de tratar ahí al Tigre Blanco! Ahí queda la tarifa de protección. Apareció Starman, pero ahí está también listo el halcón negro. Lucha disputadísima a estas alturas de la tercera caída. Un crochazo contra Starman. Aparece Valentín Mayo y el halcón castigando a Máscara Mágica. ¿Qué van a hacer estos hombres? Sin embargo, hay sincronización de los técnicos. Vean esto. Haciendo fallar al halcón negro. Espaldas planas. Llega Valentín Mayo. Falla. La plancha contra los rudos. Y las patadas voladoras de Starman y de Máscara Mágica. Amirazan vuelos. Aquí está. Lance suicidas espectaculares. ¿Cómo viste eso, Leonardo? Vaya manera de aterrizar. En un lugar donde no había pista de aterrizaje. Se llevaron todo lo que había a su paso. Bueno, ver esta cruceta. Excelente manufactura por parte del Tigre Blanco. Y como Carlos Lagarde es el capitán. Pues prácticamente podemos decir que este arroz ya se coció. Ganaron los técnicos. En una batalla que fue trepidante. Que llegó hondo al corazón de los aficionados, doctor. Pues ven a Damal de Obardo Magadán en esta hermosísima toma. Vámonos a la repetición. ¡Y qué forma de proyectar, Miguel! Vaya manera de lanzarse hacia el vacío entre segunda y tercera. Y luego el Tigre Blanco con esta cruceta sacaba la rendición del capitán de los rufiares de Carlos Lagarde. Aquí estaba culminando la caída y con esto la batalla. Triunfo de los limpios, de los consentidos, de los técnicos en este escenario. La arena Coliseo. Mientras la algarabía llena la Coliseo de Perú 77. Y la gente está como pepitas en Comal. Vamos a los momentos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Gracias!